Desde Ensenada, Baja California, México, inicia Héctor Polo informa Periodismo de altura por la 92.9 FM Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo a mitad de nuestra hora de noticias en vivo y en directo para Ensenada y San Quintín hacia toda lo que es Baja California el resto de la República Mexicana y Allende a nuestras fronteras Le recuerdo el número telefónico para sus mensajes de WhatsApp y mensajes de texto 646-111-7858 Y bueno, como le hemos dado cuenta desde el inicio el día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer sin importar raza, nacionalidad, credo, lengua o posición económica este día, el Día Internacional de la Mujer se conmemora no nada más aquí en México sino en distintos países Sin importar la raza, nacionalidad, lengua o posición económica el Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo en distintos países La idea de un Día Internacional empezó en el siglo XIX cuando la mujer no tenía derecho para ejercer el voto trabajar o comprar una propiedad El primer antecedente de lucha por los derechos fue el 8 de marzo de 1857 cuando cientos de trabajadoras de una fábrica de textiles en Nueva York se manifestaron por los bajos sueldos pero fueron atacadas por policías En esa manifestación fallecieron 120 mujeres En 1910, la Internacional Socialista reunida en Copenhague proclamó el Día de la Mujer como homenaje en favor de los derechos de la mujer sin una fecha fija Para 1911, la ciudad de Nueva York fue testigo de otra masacre donde murieron 146 mujeres al quedar atrapadas dentro de la fábrica de camisas Triangle Sheer West que ardían llamas Los propietarios de la fábrica bloquearon todos los accesos para evitar robos en su interior A raíz de este hecho varias mujeres alrededor del mundo salieron a la calle para manifestarse Fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas conmemoró por primera vez el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo Bajo el lema Ahora es el momento Las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres La celebración de este año se suma a movimientos mundiales como Hashtag Me Too de Estados Unidos y Hashtag Yo También en América Latina como protesta contra el acoso sexual y la violencia en diversas partes del mundo así como por los derechos la igualdad y la justicia de las mujeres Se espera que para 2030 se eliminen todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en los ámbitos públicos y privados Y fíjese que Google el buscador el más importante buscador en internet aprovechó el Día Internacional de la Mujer para celebrar la historia y las voces de un grupo de mujeres y con un doodle interactivo y con un doodle interactivo lleva a conocer a 12 artistas femeninas de todos los orígenes para compartir sus vivencias personales en una serie de narraciones visuales Google aprovecha el Día Internacional de la Mujer para celebrar las historias y las voces de un grupo de mujeres y con un doodle interactivo lleva a conocer a 12 artistas femeninas de todos los orígenes para compartir sus vivencias personales en una serie de narraciones visuales El Gigante de la Tecnología expuso que cada historia representa un momento persona o evento que ha impactado sus vidas como mujeres Cada artista cuenta con una historia única los temas son universales y nos recuerdan lo mucho que a menudo tenemos en común El doodle interactivo consta de 12 portadas de cada una de las historias que las artistas plasmaron en las que cuentan las vidas de mujeres de comunidades distintas del mundo entre ellas historias de amor de superación de trabajo diario de ayudar y de cultura y tradición Google señaló que espera que el poder combinado de las palabras y las imágenes ayuden a dar vida a dichas historias de una manera que invoca sentimientos de comprensión empatía y espíritu del día Por último la multinacional agradeció a todas las mujeres que continúan moviéndose y cambiando el mundo con sus historias Pues así las cosas de cara a lo que es la celebración del día internacional de la mujer y bueno si vamos a hablar de mujer también quien da en nuestro reporte financiero es Lluvia Silva que lo tiene puntualmente para este espacio informativo Escuchemos En el mercado de las divisas el dólar americano se cotiza la compra en 18 pesos con 20 centavos y el Aventa en 19 pesos con 0 centavos En el caso de la divisa de la Unión Europea el euro se ubica en la compra en 22 pesos con 90 centavos y 23 pesos con 53 centavos a la venta Nos vamos ahora a la cotización de los metales La plata libertad se cotiza en la compra en 300 pesos con 0 centavos y en la venta en 400 pesos con 0 centavos Por su parte el centenario se cotiza en 23.500 pesos a la compra y en 31.500 pesos a la venta Y por último de conformidad con las disposiciones de la nueva ley energética en México sobre la liberación del precio de los combustibles La gasolina Magna se promete en 17 pesos con 55 centavos por litro La Premium se vende en 19 pesos con 25 centavos por litro y el diésel se coloca en 18 pesos con 65 centavos por litro Bueno Bueno, como ya se dio usted cuenta lo que son los combustibles siempre se van a la alza es impresionante como día a día hay un cambio un cambio muy notable en cuestión del costo de las gasolinas por esa misma razón pues vamos nosotros a presentarle ya aproximadamente pues el mejor la mejor cotización sobre todo de litros por litro de gasolinerías aquí en Ensenada por supuesto también en San Quintín y para que usted no lo agarren desprevenido ya que como esto ya es un costo o un precio liberado ya cualquiera de las franquicias pueden asumir el costo como les casi como les den gana o les venga en gana por eso es muy importante que usted tenga la información más pues la más indicada por si usted quiere ahorrar porque cada vez sube cada vez sube este asunto próximamente claro a través de este espacio informativo y bien nos vamos con la información generada en el estado de Baja California quiero decirle que el gobernador del estado Kiko Vega anunció que están a un paso a un pasito de la adquisición de un helicóptero que será asignado a tareas de seguridad y rescate en la región estas son las declaraciones del gobernador el gobierno estatal ya dio el anticipo para poder adquirir un nuevo helicóptero que sea asignado a tareas de seguridad y rescate en Baja California informó el primer mandatario de la región ya dimos ya dimos un anticipo usted sabe que cuando se compra un para llamarles una nave se da un anticipo para las inspecciones de la misma entonces ya dimos un anticipo ojalá que pronto lo tengamos porque es un instrumento importantísima para seguir disfrutando de la seguridad pero también para hacer acciones de rescate entonces en Baja California lamentablemente hasta el momento no tenemos ningún helicóptero para esas acciones así es de que ya estamos corriendo el proceso de adquisición ¿cuánto fue el anticipo? ¿cuánto cuesta en total? El helicóptero va a andar alrededor de un millón de dólares un poco más un poco menos pero alrededor de un millón de dólares ya nos pagó el seguro 150 pero hay que prestar oficial mayor por ahí El gobernador de Baja California declaró que continúan pugnando por lograr el combate directo a la delincuencia en el estado La semana pasada ya tuve la oportunidad o tuvimos a los gobernadores de estar en el secretario de Gobernación y de platicar con el secretario Navarrete Prida ahí se tomó un acuerdo el que a través de este se instalarán dos mesas una que tiene que ver con programas y presupuestación y otra que tiene que ver con seguridad yo les aseguro a lo menos de mi parte que a esa mesa llevaré las problemáticas de los municipios y no sigue el estado y procuraré me esforzaré para que los recursos necesarios provenientes de la federación no nada más sigan siendo los mismos sino que se incrementen de esta manera yo estoy más que convencido que vamos a ser más eficientes efectivos en el trabajo sobre todo preventivo que las policías municipales pues están obviamente obligados a hacer por otro lado Vega de la Madrid dijo que se mantendrá respetuoso del proceso electoral lo que la ley electoral nos pide y hasta nos exige al pie de la letra lo vamos a cumplir ya saben ustedes cuáles son esas condiciones no se pueden hacer eventos promocionales no se pueden hacer eventos con los logos del gobierno interno no podemos hacer eventos digamos que los publicitemos a través de ustedes los medios de comunicación también abordó el tema de la crisis económica que enfrenta San Felipe no podemos tener o seguir teniendo un San Felipe que dependa únicamente digamos prácticamente de dos actividades principalmente la pesca y el turismo ocasional no podemos es por eso que tengo ya más de tres años trabajando en un proyecto grande que va a este a brindar una gran oportunidad a San Felipe y mucho más este proyecto está localizado a 34 kilómetros de digamos San Felipe este proyecto lo presentó una compañía llamada Iberavante y se llama Marina Azul este proyecto tiene que ver con la construcción de un gran centro turístico hotel inmobiliario marina golf y demás bueno ahí tiene usted las declaraciones del gobernador del estado de Baja California en una de estas entrevistas chacaleras como se le dice en el argot de los reporteros y periodistas ahí en banquetera por decirlo así de varios temas usted ya lo vio muy ahora sí muy lúcido ahí no se escuchaba así como que arrastraba las palabras como dicen por ahí me andaban mandando mensajes que parece que habla como los huevitos ahí estaba escuchándose bastante bien tocando temas interesantes muy propios sobre el asunto de los asuntos de las asignaturas pendientes en el estado de Baja California pero concretamente hablando del famoso helicóptero el chopper que quieren tener quieren pretenden tener para Baja California había uno en Mexicali pero se les cayó si usted recordará ya tiene bastante tiempo que por cierto el que se encuentra actualmente como director de seguridad pública secretario digo secretario de seguridad pública municipal allá en Mexicali municipal por supuesto pues le tocó adquirirlo pero pues no le duró no le duró mucho el gusto y más sobre Baja California sobre el estado ah no pues vamos a tenemos que ir a un corte aquí ya me están diciendo ya me están jalando las orejas vamos a un corte y regresamos con más información del estado regresamos con Héctor Polo informa que bueno que sigue con nosotros debidamente bien informado y bueno pues mi operador estrella me jaló las orejas porque nos tenemos que ir a corte y felicidades también en su día y felicidades a todas las damitas que también nos están escribiendo a través del whatsapp que es el 111-646-111-7858 tenemos más información fíjese de Baja California en relación incluso al aspecto de género de esto que pues vamos a la postre pero antes sabe me gustaría proporcionar un reporte Amber Amber perdón nuestro alerta Amber que constantemente nosotros estamos llevando a cabo pues de los jovencitos de niños de bebés desaparecidos y parte de nuestra responsabilidad como medios de comunicaciones hacerlo saber por consiguiente le informo que se encuentra activada la alerta Amber en toda la República Mexicana alerta Amber ayúdanos a localizar a esta persona pedimos tu ayuda para localizar a esta persona Denilson Josué Hernández Alvarado de 17 años de edad desapareció el 11 de febrero de 2018 cuando salió del centro de asistencia Cafemin ubicado en calle Constantino Colonia Nuevo Vallejo delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México Denilson Josué es de nacionalidad hondureña vestía playera blanca pantalón negro y tenis negros teléfonos para ayudar cincuenta y tres cuarenta y cinco cincuenta ochenta y con terminación ochenta y dos y sesenta y siete también usted puede llamar a los siguientes teléfonos cero sesenta y seis teléfono de emergencias cero ochenta y nueve de denuncia anónima y al call center nueve uno uno que opera en toda la república mexicana recuerde que este es un servicio a la comunidad de la noventa y dos punto nueve de frecuencia modulada y en más información relacionado con el estado de Baja California y vamos tocando el tema de género menciona que Baja California no reúne las condiciones de violencia para decretar la alerta de género así lo dijo el dirigente sabe el dirigente del partido acción nacional en Mexicali Javier Gutiérrez Vidal al llamar a los diputados priistas a no calentar el ambiente político del estado con declaraciones sin fundamentos pues esto no es cuestión nada más de los diputados del PRI de todo mundo incluso de las mismas mujeres ha habido manifestaciones a lo largo y ancho del estado de Baja California de que ya es necesaria una alerta de género este dirigente del PAN en Mexicali dijo que es facultad de la Secretaría de Gobernación Federal decretar la alerta de género y de acuerdo al análisis se determinó que Baja California cuenta con los programas preventivos para evitar agresiones en contra de las mujeres pero no nada más es de que llegue la Secretaría de Gobernación Federal y diga ah vamos nosotros a instituir a decretar la alerta de género esto también es a través del gobierno del estado cosa que no lo dijo el mismo dirigente del partido de acción nacional en Mexicali Javier Gutiérrez Vidal estas son sus desafortunadas declaraciones no calentemos la plaza políticamente hablando en el sentido de estar promoviendo situaciones que o no se saben en el mejor de los casos o con mala intención se mencionan y quiero referirme a temas como por ejemplo la famosa alerta de género que hoy hace unos días y ha estado instantemente una diputada preista pidiendo que se dé una alerta de género para Baja California y yo creo que en el mejor de los casos lo hace por ignorancia del caso porque no puede pedirle ya el gobernador que emite una alerta de género cuando la alerta de género es un sistema un mecanismo que depende del secretario de gobernación y bueno en Baja California ya se revisó si merecía tener una alerta de género y se determinó que no porque la alerta de género es un mecanismo para defender a las mujeres y B sobre todo si hubiese alguna situación que faltase en el gobierno o en los órdenes de gobierno que motivara violencia hacia la mujer lo cual no es el caso pues ahí están las declaraciones de pues el del dirigente municipal allá en Mexicali por el partido Acción Nacional desafortunadas porque pues descalificar incluso no porque sea diputada o no porque sea del PRI sino porque sea mujer ahí ya como que las cosas como que no cuadran en fin vamos con más información generada en el estado de Baja California fíjese que el gobernador del estado negó los señalamientos en los que se afirma su supuesto desvío de recursos federales que llegaron en el año dos mil dieciséis recordará que hemos dado cuenta a través de este espacio informativo que un observador cívico Observece había anunciado que pues sí hay este pues hay bastante o sea entran los recursos pero hay mucho gasto y parece da a la suspicacia que son desviados por el por el gobierno del estado por el ejecutivo estatal sin embargo el gobernador menciona que esto pues no es cierto en su ejercicio por parte de las dependencias del carácter estatal se han cubierto cada una de todas estos rubros sin embargo pues en el aire sigue sigue permanente esta esta incertidumbre esta duda puesto que no se han aclarado de acuerdo a los análisis a los arqueos que se tiene vamos los datos fríos está pasando algo algo extraño está pasando estas son las declaraciones del mismo gobernador Kiko Vega frente a este estos señalamientos que se han dado afirmando que ha habido supuestos desvíos de recursos federales el primer mandatario de Baja California Francisco Vega de la Madrid negó la información dada a conocer en la que a través de diversos medios de comunicación impresos del Estado y nacionales se señala el presunto desvío de recursos que aparentemente estaban destinados a solvertar programas de DIF Iste Cali seguridad pública programas sociales obra pública educación y hasta en la compra de desayunos y despensas del DIF el gobierno federal parte de su responsabilidad es revisar y editar los estados en el manejo de los recursos de orden federal no hay desvíos fuera de este gobierno no hay desvíos lo que tenemos nosotros hasta hoy son digamos recomendaciones para seguir trabajando coordinados con la función pública porque algunos de los conceptos que tenemos pudiera ser que estén orientados a más actividades de las que se tenían primariamente consideradas entonces no nos ha llegado absolutamente ningún requerimiento el gobernador del estado anotó que se realizarán las revisiones correspondientes pero insistió no hay desvío y los dineros se han estado ejerciendo conforme a la legalidad y transparencia de vida pero no hay un desvío de recursos esto sí que quede mucho muy claro todo se ha aplicado con orden transparencia y honestidad dentro de la administración pública estatal se utilizaron en otros ámbitos que no eran para los es lo que se está viendo es lo que se está revisando es lo que se está revisando es lo que se está viendo entonces dimos una información ya mucho muy puntual concepto por concepto monto por monto más allá yo creo que ya sería innecesario que se los comentara ahí está trabajamos un gobierno transparente y un gobierno mucho muy responsable al ser cuestionado sobre el tema quien optó por no dar un posicionamiento puntual fue el diputado presidente del congreso estatal la verdad es que yo no digo oficialmente no tengo conocimiento por ende no puedo dar una respuesta al respecto pero si hay alguna denuncia queja o señalamiento bueno pues que se presente la respectiva denuncia para conocer un poco más a detalle entonces poder opinar de momento seré muy responsable de mi parte emitir algún juicio de valor la información que se diera a conocer subraya que tales supuestos desvíos millonarios los detectó la auditoría superior de la federación y fue el resultado de 10 auditorías que se realizaron a fondos federales que el gobierno de baja california recibió en 2016 pues ahí tiene ahí tiene usted lo que menciona el gobernador del estado en función a estas estos señalamientos ya estaremos dando cuenta en que termina todo esto bien recibimos mensaje gracias por enviarnos sus mensajes a través del whatsapp dice con terminación 70 buenas tardes polo felicidades por tu programa mira en lomas del sausal entre la inseguridad y la recolección de basura ya no sabemos qué hacer seguir insistiendo para que haga su trabajo marco antonio novelo que ponga a trabajar a sus muchachos que haya presencia policiaca en las calles que lleguen los camiones recolectores de basura de desperdicio de manera puntual que no estén cobrando cuotas que para el refresco se les está pagando muy bien ya ve que hasta le están dando ahí su bono de buena de buena actitud de buena intención pues que ponga orden señor novelo que no sea o sea nosotros no tenemos por qué sentirnos agraviados y pues a ver si nos hacen caso si por favor señor presidente municipal no te vas a decir por favor haga su trabajo para eso para eso se le está pagando para eso fue electo para eso estaba usted pidiendo el voto casa por casa si para eso se sacaba la foto para eso buscaba los medios de comunicación y ahora que ahora se esconde y esconde a sus muchachos que parece parece montesor y pues todos hacen lo que se les pegue a la gana hay que seguir insistiendo hay que seguir insistiendo porque esto es su responsabilidad de estas personas las cuales fueron electas y no puede ser que por su incompetencia pues tenga uno que estar soportando todo el cochinero que debe de ser recogida por parte de estos camiones y que pues no se haga nada pero no vaya a ser que vayamos a su casa y definitivamente ahí si no no hay problema ahí todo tranquilo así allá si hay seguridad bueno entre comillas porque ya vio lo que pasó a unas cuantas a unos cuantos metros de su casa hubo un homicidio vamos ya ya están y respetan a la autoridad la embestidura de la autoridad municipal digo pena ajena pero en fin gracias por su mensaje nos vamos con más información ya dos minutos y terminamos este espacio informativo nos queda muy poco tiempo mire mejor nos pasamos a darle lectura también a sus mensajes y dejamos para el día de mañana las otras notas que tenemos de orden estatal permítame mandar también un saludo a las personas que nos están mandando a través de mensajes de texto San Quintín muchas gracias por sus mensajes si tenemos en consideración el problema que andan pasando por allá sobre todo dice cuando uno sabe cuánto ganan tanto el alcalde y funcionarios hasta coraje hago porque uno si trabaja de sol a sol y jamás ganará ni una mínima parte y ellos si sin hacer nada ni su gasolina pagan no puede ser pues si son reclamos que dan coraje yo lo entiendo es una situación que pues debe ser debe reaccionar uno en ese sentido gracias a la persona con terminación 86 que nos hizo llegar su mensaje de texto bien ya mañana viernes gracias a Dios será viernes los espero con más información como sabe a través de la 92.9 de frecuencia modulada soy Héctor Polo pásenla pásenla muy bien le esperamos en la próxima emisión con Héctor Polo informa periodismo de altura por la 92.9 FM a través de la